Ahora hay una nueva forma de decorar para cualquier día festivo. Te presentamos el Star Showers Live Show. Solicite la nueva Star Showers Live Show con seis proyecciones a un excelente precio de lanzamiento. Obtendrá el proyecto resistente al clima, la estaca para exteriores y seis increíbles proyecciones para todas sus celebraciones favoritas. Recibirá dos proyecciones navideñas, una decorativa de Pascua, una para un Halloween espeluznante, una más para cumpleaños y una para las fiestas de Año Nuevo. Perfectas para pasar unas celebraciones muy especiales. Cuando llame, consulte por la oferta especial Jumbo. Por un costo extra, recibirá dos proyecciones adicionales para Navidad, dos proyecciones más para Halloween y una linda para las celebraciones del Día de San Valentín. Además de una diapositiva de fuegos artificiales. Pero debe realizar su pedido ahora mismo. Para hacer esta oferta aún mejor, le incluiremos una base para interiores, perfecta para dar vida a sus celebraciones al interior de su casa. Todo por un espectacular precio. ¡Ordene ya!